Mentira a Mauri Gutiérrez Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero por tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero por tu sonrisa No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca Es que tú tienes como un imán que me volvió la cabeza Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad cuanto en tus ojos me miras Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Lo sé, lo sé, lo sé muy bien Que sea la luz de tus ojos que diga que sientes por mí Lo sé, lo sé, lo sé muy bien Que sea la luz de tus ojos que hable por mí Bien, bien, bien Seguimos con Catherine Muñoz